Miren, lo que voy a decir es de conocimiento público, aquí en Bulnes, no tengo en este momento yo, para hablar derechamente, muy buena relación con la, no con la Alianza, sino que con la Directiva de Renovación Nacional de Bulnes. Pero eso se produjo hace ya largos ocho meses atrás, donde por una declaración pública, la Directiva de Renovación Nacional de Bulnes, vuelvo a decir, no el Partido de Renovación Nacional a nivel país, comunicó, valga la redundancia públicamente, el desafecto que Renovación Nacional hacía con respecto al alcalde en que habla. Por alguna desaveniencia, que según ellos, yo no representaba el interés del Partido de Renovación Nacional en mi administración. Por lo tanto, yo he seguido, pero yo por otro lado, nunca he hecho una declaración pública en contra de Renovación Nacional, y nunca la voy a hacer. Yo, a pesar de esa carta, de esa comunicación pública que se hizo, yo he seguido trabajando exactamente igual, por mi comuna, por todos los habitantes de Bulnes, he tratado de dignificar el cargo, he tratado de hacer lo mejor posible este trabajo, sabiendo que es muy difícil, y todos saben que es muy difícil, porque muchos atractores, sobre todo por la parte política, hemos tenido, por supuesto, algunos desaciertos internos en algunas administraciones, pero eso es absolutamente normal que suceda en cualquier gobierno comunal, esos desaciertos se han corregido, no ha habido nada grave, no ha habido nada de corrupción, no ha habido nada de algo escandaloso, y me parece que el Partido de Renovación Nacional, porque cuando se habla o su pregunta se refiere a la alianza que en Bulnes, en realidad, si bien es cierto, sí existe la UDI, pero la UDI está en este momento con menor cantidad de personas afiliadas, y la que tiene como la prioridad de elegir un candidato para las próximas elecciones de Renovación Nacional aquí en Bulnes. Así es que yo creo que se ha actuado mal, derechamente, se ha actuado mal en el sentido de que si hay desaveniencias y si Renovación Nacional ha tenido algún conflicto con el alcalde que habla, se puede y se debería haber hecho en privado, no tenía para qué ventilarse esto por todo Chile, por lo tanto yo, a mí nadie me ha ofrecido, de la parte de Renovación Nacional, Bulnes, yo quiero dejar muy claro a través de Tejimedio esto, el cargo o la posibilidad de ser candidato, pero también tengo que comunicar públicamente, y sé que lo está escuchando todo Chile esto, que el Partido Nacional de Renovación Nacional, es decir, es su presidente nacional, don Carlos Larreín, su presidente regional, don Claudio Guilubi, distrital, don José Pedro Cifuente, yo siempre he sido el candidato que ellos quisieran tener, y siempre he sido el candidato que he estado en la lista en forma oficial del Partido de Renovación Nacional. Yo tengo que comunicar en los próximos días, ojalá que no sean muchos, ojalá que sea pronto, ojalá que no pase esto de semanas, la decisión final en el sentido de que si yo estaría dispuesto a ir a una reelección, o no estaría dispuesto a ir a una reelección. Pero vuelvo, y quiero que quede sumamente claro esto, porque es un punto importante para la gente que está escuchándonos. Para el Partido de Renovación Nacional yo soy el único candidato. Para el Partido de Renovación Nacional local de Bulnes hay otro candidato, que se llama Rodrigo León, mejor dicho precandidato, porque no es un candidato oficial. Es un señor, tengo entendido que es de Talca, no es de aquí. Yo no lo conozco mayormente, salvo por los juicios que él tiene en contra de la municipalidad, y que hay mucho litigio, que él, para ojalmente, siendo de Renovación Nacional, tiene mucho juicio contra este alcalde que también representa la alianza, y me parece, por decirlo menos, extraordinariamente pésimo. Pésimo y denigrante para la alianza y para el partido, esta situación que está sucediendo. Estamos haciendo un show terriblemente dañino, y que da verdadera lástima, y que a lo mejor los adversarios políticos están gozando con esto. Eso es claramente lo que yo pienso. Es momento de corregir, todavía hay tiempo, es momento de conversar. Siempre yo estoy dispuesto a conversar. Pero a mí todavía, hasta el día de hoy, no se ha acercado a nadie de la directiva local de Renovación Nacional a ofrecer algún cargo político. Pero yo tengo la oportunidad también y la posibilidad, ante la ley, de ir como candidato independiente. Eso está latente, eso está fresco, eso está dentro de las posibilidades. Pero en forma oficial, si yo he decidido ir o no a una reelección, lo voy a comunicar, quiero comprometerme a través de 3 y medio, va antes de dos semanas. No puede esto seguir dilatándose. Hay mucha gente que necesita saber. Hay mucha gente que por su trabajo, por sus ideales, por su futuro, por su familia, necesita saber y tiene todo el derecho a saber. Así que esa es mi opinión. Que no hemos funcionado bien aquí en Bulnes, ha faltado mucho diálogo. Y quiero dejar muy claro que yo, en lo personal, no tengo nada contra Renovación Nacional. Todo lo contrario, siempre voy a estar agradecido porque gracias a esa partida, a Renovación Nacional, yo estoy sentado en este escritorio. Y pretendo mantener las muy buenas relaciones que he tenido siempre a nivel nacional con ellos.